En función de lo que somos, en función de lo que hemos abrazado, que de lo más profundo de nuestros corazones, que es el movimiento peronista, ahora solamente existe en el ejercicio de la condición de este grandioso movimiento, que es el pelo y para el pelo la figura del general. Los cobardes, los resentidos, buscan la venganza. Nosotros no buscamos venganza. No estamos buscando que se cuelgue a nadie ni se mate a nadie. Queremos verdad. Rucci levantó la bandera de la concertación social. Y dijo el día que firmó el pacto social, esto me va a causar la muerte a mí. Pero lo debo hacerlo. Porque es lo que quiere Perón y es lo que necesita el país. Todo el mundo habla de la lealtad que mi padre le tenía a Perón. Y yo estoy convencida que tuvo un valor aún mucho más importante. que fue la lealtad a él. No se traicionó. Él le dio una sola chica. Una sola. Lealtad a Perón. Él le dio una sola. Él le dio una sola. ¡Suscríbete al canal!